La Dirección Municipal de Salud Pública alerta sobre personal falso de la dependencia que está visitando los domicilios, por lo que si usted detecta cualquier tipo de situación, denúnchalo al 072. La Dirección Municipal de Salud Pública no tiene dentro de su programa de control de vectores la parte específica de fumigación. Es decir, dejar bien claro que el municipio no fumiga casas ni intradomiciliariamente ni extradomiciliariamente. Por lo tanto, si existe alguna persona que se identifica como trabajador del municipio y menciona que va a fumigar la casa, es falso y hay que dar parte inmediatamente ya sea a la Dirección Municipal de Salud Pública o en su caso hablar al 072. Por lo tanto, bueno, pues si hacemos un llamado a toda la ciudadanía a tener cuidado, el día de ayer estuvo circulando en redes que había personal que se identificaba como trabajadores del municipio y es completamente falso. A la fecha nosotros no hemos arrancado el programa de descacharización y repito, el municipio no tiene un programa de fumigación. Cabe hacer mención que esas denuncias inmediatamente nosotros procedimos a turnarlas a la autoridad competente, en este caso a la Dirección Municipal de Seguridad Pública y se le dio seguimiento muy puntual, inclusive se mandaron elementos por parte de ellos para verificar que eso no estuviera pasando. Fueron alrededor de 10 quejas las que nosotros tuvimos y pudimos corroborar 6 quejas donde sí había habido esta práctica. Cabe hacer mención que este personal que se menciona iban vestidos de civiles y no portaban identificación.